En la presente sesión desarrollaremos los comandos básicos de la ficha insertar que se encuentran en Excel 2007. Los comandos de insertar de Excel 2007 se encuentran agrupados de acuerdo a los siguientes grupos de la ficha insertar. En primer lugar, tablas, luego ilustraciones, gráficos, vínculos y texto. A continuación desarrollaremos los principales comandos que se encuentran en la ficha insertar en el grupo tablas y tablas dinámicas. Para desarrollar este ejemplo vamos a tomar como referencia los datos que tenemos en la hoja número 1. De Excel. Yo tengo una serie de datos sobre la persona. Voy a eliminar datos que no son necesarios. Puedo identificar en este caso la persona, el apellido paterno, la provincia, el departamento, el estado civil y el sexo. Por ejemplo, bien, en este caso voy a ubicarme en el encabezado de columna, en este caso el apellido paterno. Y luego hago un clic en el botón tabla. Me va a aparecer un cuadro de diálogo que me pide la confirmación de si deseo crear una tabla y yo le doy aceptar. Y he creado mi tabla de Excel. Esta tabla tiene un formato predefinido. Si deseo yo lo puedo modificar, puedo definir cómo quiero que se visualice en mi tabla específica. Y de repente el color morado me parece bien. Y lo selecciono y tengo mi tabla definida de esta forma. Observe que incluso tengo, en este caso, filtros que permiten seleccionar el sexo masculino y el femenino. Quiero ver solamente los datos de personas de sexo femenino y hago un filtrado. Si observan, en esta tabla tengo una gran cantidad de datos. Y tengo un poco más de 700 registros de datos. Entonces, puedo utilizar, incluso para esta gran cantidad de datos, la opción de tabla. Adicionalmente, van a haber una serie de opciones que vamos a tener cuando activamos la tabla. Aparece automáticamente el botón de la ficha diseño, que nos muestra una serie de opciones adicionales para nuestra tabla. Vamos a volver al estado inicial. Es decir, como si no hubiésemos ingresado ninguna opción de tabla. Y vamos a aplicar ahora la segunda opción. Y la segunda opción es la tabla dinámica. Cuando yo selecciono tabla dinámica, si presiono el botón desplegable, tengo dos opciones. Tabla dinámica sola y tabla dinámica con gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Bien, voy a seleccionar la primera que es tabla dinámica. Por defecto, va a reconocer automáticamente todos los datos que están contenidos en esta tabla. Y hago un clic en aceptar. Observa que ahora tengo una tabla dinámica. Voy a ponerle a mayor aumento para que se logre visualizar mejor. Y en esta tabla tengo básicamente tres campos. El campo de columna. El campo de identificador de fila. Y el campo de página, que está en la parte superior. Adicionalmente, hacia el lado derecho, se aprecian los filtros. Un filtro de informe. También se observan valores. Y rótulos de fila y rótulos de columna. Bien. Vamos a ver. A nosotros nos interesa identificar, por ejemplo, el departamento de domicilio de las personas. Entonces, selecciono domicilio y lo ubico. Observa ahora que hacia el lado izquierdo han aparecido los departamentos de las personas. Luego, nos interesa identificar, por ejemplo, el estado civil. Seleccionamos, entonces, estado civil como otro factor. Y va identificando este elemento como factor. O, si deseemos, podemos hacer una tabla de doble entrada. Colocando en la parte superior el estado civil. El siguiente criterio. El criterio que nos va a permitir efectuar la contabilización. Puede ser el de estado civil. Y, en base a ese cruce de información, podemos, por ejemplo, añadir, en este caso, al departamento. Bien. Si observa, en este momento, tenemos ya la tabla generada. Es una tabla generada que nos va a mostrar el perfil de estado civil de cada una de estas personas. Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, indicadores sobre el estado civil de la gente que es de la zona. Son tres casados, son separados, y cinco solteros. Y así sucesivamente. Y al final, incluso tenemos una tabla de totalización. Hemos generado en forma rápida los datos que necesitamos. Y podemos visualizarlos en forma muy adecuada. A esto, si deseamos, también podemos añadir la opción de darle algún formato o diseño específico. Por ejemplo, vamos a la opción de diseño. Y a esta tabla le podríamos dar algún formato que haga más atractivo su visualización. Se observa, le he dado un formato que nos está mostrando en forma visual cómo ha quedado esta tabla. Bien. Esa es la opción de trabajo. Pero, de repente, yo no estoy contento con lo que tengo. Tengo acá mi tabla dinámica. Entonces, a mi hoja 2 le voy a denominar hoja de tabla dinámica. Y a mi hoja 1 es mi hoja de datos. Voy a construir ahora una nueva tabla. Pero ya no va a ser una tabla dinámica simple. No quiero que sea una gráfica dinámica. Selecciono gráfica dinámica. Tengo los datos que están contenidos. Y hago un clic en aceptar. Ahora, vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a poner departamento como un criterio. Entonces, tenemos al departamento. Y luego, al estado civil como una opción de columna. Y vamos a pedir que nos sume la cantidad de veces que se repite ese valor. Bien, además de la tabla, ahora tenemos una gráfica. Una gráfica dinámica. A la cual, incluso, podemos nosotros hacer consultas. Si deseamos, nosotros podemos filtrar un dato específico. Queremos solamente ver los datos de los que aparecen casados. Bien, y nos muestra ese dato. Queremos ver los datos de la gente que es soltera. Y tenemos la data específica. O queremos ver los datos de quienes son solteros y casados. Y seleccionamos, entonces, esa opción. Y tenemos el resultado que estamos visualizando. Podemos hacer el análisis de nuestros clientes utilizando estas tablas. Esta es la forma de trabajo habitual que tenemos con Excel 2007 utilizando tablas y tablas dinámicas.